Voy a cantar un corrido Que se oiga en el mundo entero Para que sepa la gente Lo que pasa allá en Guerrero De campesinos armados Defendiendo la montaña Comandados por un hombre De nombre Lucio Cabaña No son ni desesperados Ni les falta la razón Son hombres que han decidido Hacer la revolución Pero las llenas del centro Llenas de pan y dinero Mandaron las sucias cales Atrás de los guerrilleros Las órdenes son precisas Son como siñas de humillarlos Asesinar a Cabaña Y a todos sus milicianos Los dos gatitos están Dispuestos a aniquilarlos La verdad es que andan buscando No cambian diarios de no encontrarlo Llevan tanques y cañones De matar tienen permiso Pero a esa gente le falta Lo que le falta Cuidado Tigre Cabaña Se anda arrastriando los perros Pero cuando un perro Puro Con un tigre En los cerros Dicen que es un fantasma Y dicen que lo mataron Con el petaje del muerto Piensa que nos asustaron Y ahí Zapata saluda Desde el cielo Tu porfía Para mí Y aunque vendiste A mirar tu valentía Y así haizaste la bandera Por la que dieron la vida Dependiendo los derechos De nuestra nación querida Se deshizo como hormiga Se perdió en los matorrales En la punta de la sierra Se sentó a los generales Se deshizo como hormiga Se perdió en los matorrales En la punta de la sierra Se sentó a los generales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!